Es el primer libro, he escrito algunos artículos, pero esta vez quería ser un poquito disruptivo Y en esa disrupción no quería hablar de finanzas en forma dura, sino hablar de sucesos empresariales, de experiencias De eso quería hablar, y en forma camuflada he metido las finanzas, pero como parte de relatos Como el libro lo dice, como el título lo dice, no quiero aprender de finanzas Algunos ya leen y dicen, aprender de finanzas, y otros dicen, no quiero Entonces, hay para todos los gustos, finalmente Fíjate una cosa, Miguel, en la universidad donde yo he dictado más de 13 años Cuando los alumnos escuchan la palabra finanzas, o ya viene el curso de finanzas En sus diversas finanzas, finanzas 1, 2, 3, etcétera Los alumnos se asustan demasiado Entonces, cuando uno parte hablando con ellos sobre experiencias con empresas exitosas Empresas pequeñas, empresas de gamarra Para mí me gusta hablar mucho de gamarra, por ejemplo, ¿no? De productores, ¿no? Que para mí significa la gente, los empresarios más sufridos y también más creativos, ¿no? Entonces, ahí es donde ellos empiezan a escuchar y dicen, ah caramba, esto no iba a ser número nada más O esto me va a servir, ¿no? Efectivamente, ¿no? Voy, estoy tratando de llevar esa corriente, ¿no? Porque efectivamente la finanza da miedo, ¿no? En primer lugar, aparte de que quería que este sea un libro disruptor ¿No? Por eso que le coloco en la parte inicial El papelito con números y estrujado, ¿no? Con ánimo de decir, acá no vas a encontrar números, no te preocupes Mi libro lo que busca, si por ejemplo, en el lugar donde te encuentres, en la posición donde te encuentres Ya seas un empresario mediano, ya seas un ejecutivo, ya seas un estudiante, ya seas una persona de un instituto En cualquier posición Algunos de mis capítulos te van a ayudar a recortar, ¿no? El paso, es decir, te va a recortar la experiencia Porque son hechos vividos que te van a decir Van a haber planteamientos, van a haber reflexiones Pero finalmente tú vas a tomar la decisión Pero en base a situaciones de la vida real Con conceptos financieros reflexivos, ¿no? Pero principalmente entendiendo los negocios Yo diría que el principal aporte de mi libro es Que yo trato de recortar El tiempo que se demore una persona en aprender Yo diría que el principal aporte de mi libro es